Una de las características de Ponce es que tuvo etapas muy marcadas. Siendo un compositor con una influencia hasta cierto punto francesa, así medio impresionista, por decirlo de alguna manera, fue un gran impulsor del lenguaje autóctono de México. Quizá no al nivel de revueltas, pero sí desde su concepción de la composición siempre trató de explotar esos temas mexicanos que tenía. Por ejemplo, la sonata mexicana, que también es una de las piedras angulares del repertorio para guitarra, pues te habla de esa visión que él tenía sobre la música mexicana. Quizá un poco más académica que otros compositores, pero ahí está, ahí se encuentra. Guitarra. ¿Guitarra? Sí, porque básicamente yo crecí escuchando la obra para guitarra de Ponce más que para otros instrumentos y creo, con temor a equivocarme, creo que el grueso de su obra, de su producción, pues fue especialmente para guitarra y sobre todo también por la relación que tuvo con Andrés Segovia de cómo impulsaron el repertorio de la guitarra y la guitarra como instrumento en las salas de concierto. El primer movimiento, yo creo que la primera palabra que se me viene a la mente es carácter. O sea, tiene mucho carácter. Es muy... Ponce lo llamó concierto del sur, ¿no? Y está entre... y lo hablábamos ahorita con el maestro Iván del Prado, está entre esos dos mundos, ¿no? Esos mundos iberoamericanos, ¿no? Ese sur de España que es tan andaluz, tan español, tan característico, pero también tiene estos aspectos festivos, ¿no? De la música mexicana. Entonces, más que nada es carácter. Es una... es una... es un obra con mucho carácter. La entrada... simplemente la entrada de la cadencia que tiene esos rasguedos para la guitarra también, que te permite ese rango sonoro en un instrumento que no es tan sonoro como la guitarra, pues, bueno, esa tiene toda la... la intención. Belleza. Es una... es una... es una obra bellísima. El concierto en general es precioso, ¿no? Para mí es una de mis obras favoritas, no solamente de guitarra, sino de... de guitarra y orquesta. Este... y el segundo movimiento, sobre todo, es muy especial porque todos los temas que tiene, todo el desarrollo que tiene, el tratamiento de la orquesta, que tiene una sonoridad tan distinta a los otros movimientos, este... que es tan evocativa, tan misteriosa, tan apasionada, este... con un lenguaje tan peculiar de Ponce que solamente puedes, este... puedes sentir como intérprete el cariño que le tenía a la guitarra, el Ponce. Fiesta. Fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta de... 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 de la música, ¿no? Es una celebración. Creo que... como... como... ya después de pasar por todas las etapas estructurales del concierto, cuando llegas a esa... a esa sección donde llegas bien los rasgueados y está la orquesta en un forte tan... 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 tan prominente, eh... pues lo único que haces es... es tocar con toda tu energía, ¿no? como... 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 como guitarrista. Y es una catarsis, este... realmente muy interesante, ¿no? que se logra en ese... en ese final. Es responsabilidad. Sí, porque estás... estás... este... eh... dependen de ti como solista, dependen muchas cosas, eh... y... y bueno, pues tener a... 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 a grandes músicos, este... como... como lo son... los integrantes de la fila armónica, pues sí... sí te requiere una... una... un... un compromiso mayor, ¿no? que cuando tocas solo. Eh... pues es un maestro de la música. Este... un excelente músico, una excelente persona. No tenía el gusto de conocerlo, pero ahora en este... tuvimos un... un pequeño ensayo, él y yo, y... 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 y es una persona... que ama desde la más pequeña fibra de... de su... de su... de su ser, la... la música. Y eso se... se... se transmite, ¿no? como... como solista, eso te... te... te motiva porque... eh... te saca de tu zona de confort... y... y... y te hace explorar cosas que... 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 donde creíste que ya habías... explorado todo lo posible, pues bueno, te abres un nuevo panorama. ¿Y fila armónica de la ciudad? No, pues calidad. Este... es una... es una... es una orquesta... eh... maravillosa. Yo tuve la... el... el honor de tocar con... con la fila armónica, este... hace tres años. En dos mil dieciséis hicimos, este... un concierto. Y... y... y bueno, yo siempre lo he dicho, ha sido de las experiencias musicales en mi... en mi vida más... pues más satisfactorias, más lindas y... y creo que... no será la... la excepción en esta ocasión. Los... los invitamos al concierto de la fila armónica de la Ciudad de México... el... el próximo fin de semana, sábado y domingo. Mi nombre es Daniel Olmos y estaré interpretando... el concierto del... del sur de Manuel M. Ponce.